acompañado, ya estábamos haciendo el preámbulo en el corte de lo que se va a venir, y yo te cuento, vos que estás ahí del otro lado, quédate atento, si estás manejando, estaciona si es posible, porque todos los beneficios que vas a tener con estas vacancias laborales, en esta época tan esperada, está llegando fin de año, queremos tener un poco de platita en el bolsillo, y por sobre todas las cosas, seguir creciendo profesionalmente. Enrique, ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Andredita querida, un saludo cordial a toda la audiencia, hoy le tenemos a una gerente de primera línea, una que representa cinco empresas. Sí. De primer nivel. Sí, sí, sí. Y atendé bien, es cierto lo que voy a decir, Andrea, vos que en tu pausa en el empleo, querés que te dejen jugar play, que la empresa te compre el play, vos que querés que te pague el gimnasio. Increíble. Vos que además del del IPS que exige la ley, te pagan un seguro médico privado de primera línea, que el día de tu cumpleaños te dicen, no, mira, nosotros. Quédate en casa. Quédate en casa, o sea, imagínate lo que esta clase de empresas da gusto presentar, da gusto hablar, y hoy está con nosotras una profesional de primera línea, y vamos a hablar de lo que es el grupo Fintech, Andrea. Así mismo con nosotros, Irene Páez, ella es gerente corporativa de talento humano de Fintech, en inversiones, dueños de Pago Express, de varios, de varias empresas que ya están dando varios puestos de trabajo, ayudando así a mucha gente a tener el puchero diario de cada día, pero no solo eso, ya decía Enrique, toda esa motivación que necesita uno como para mojar más la camiseta. Así mismo. Irene, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, un placer, gracias a ustedes por permitirme este espacio, y agradecerle a Pablo, a Regis, a Karim, que me que me dejan estar aquí, y hacer también lo que hacemos día a día en el trabajo. Aparte de la red de Pago Express, estamos en Aquí Pago. Sí. En la billetera Wally, en Fintech Servicios, que es la empresa Call Center, que es justamente donde tengo las vacancias que estábamos conversando, y también en una empresa de tecnología que es Fintech Innovación. En este momento, Enrique me dice, bueno, vamos a hablar de lo que tenés para ofrecer. Tenemos treinta a cuarenta vacancias para Call Center, que tenemos que cumplir de aquí a un mes, más o menos, los chicos no necesitan tener una preparación antes, solamente tener ganas de trabajar, y tener el bachiller concluido, y tener alguna expectativa de qué quieren hacer en la universidad. Entran en un periodo de un mes, más o menos, de entrenamiento. Y también estoy buscando cajeros para varias zonas del país. Como sabés, las redes de pago están a nivel país, y para nuestros puntos propios, Alto Paraná, zona de Ñembú, ahí voy a empezar después a pasar los datos a través de las redes de Enrique, que él siempre me está ayudando para las búsquedas en sus ferias de empleo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo saber, ¿verdad? Que esto se extiende también hasta Alto Paraná, porque tenemos una gran audiencia en zona Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, y de repente ahí también está muy jodida la situación. Sabemos que el comercio fronterizo totalmente afectado, así que una gran oportunidad. Esta vacancia en Alto Paraná me surgieron esta semana, yo estoy preparando los flyers justamente para compartir, así que voy a pasarla a ustedes para que puedan compartir con su audiencia de Ciudad del Este. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno contar, Irene, Andrea, que específicamente cuando uno habla de call center, hay call center buenos y call center malos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una empresa, de una señora empresa que te pone el salario fijo, que respeta todas las leyes laborales, que te da, además del seguro, te da otro seguro, todo lo que mencionábamos, el tema del play, ¿verdad? Eh de del momento de dispersión, o sea, imagínate trabajar en un lugar donde en tu en tu rato libre, tener pausa activa, o sea, imagínate, tenés pausa activa, y salir de tu de la parte de tu oficina, entrar en un lugar, podés descansar en un buen sillón, te relajas, enfrente de tener la parrilla, enfrente de tener en la televisión. Como en casa, te sentís como en casa. Así mismo. Qué lindo y qué importante eso, sinceramente, porque si uno tiene ese espacio de relajación por un ratito, la mente necesita. Claro. Por más de que uno tenga esa ambición de determinar los pendientes en el día, de repente necesitamos ese respiro, el cansancio mental es algo que ocurre, te gusta o no te guste tu trabajo. Así mismo. Ocurre muchísimo, y qué lindo tener esa oportunidad de abrir la puerta, cruzar del otro lado, y se siente una energía distinta, Irene. Por supuesto, porque los chicos se sienten motivados. Sí. Y el bienestar para nosotros de los colaboradores es esencial. Ahí tenemos baja rotación cuando ellos se sienten cómodos, y lo mejor es recibir los comentarios positivos, porque a veces uno cuando cambia de empleo se da cuenta. Sí. De que estaba en un buen lugar para trabajar. Y vos sabés que, Andrea, nosotros venimos de, digamos, de otro medio, ¿verdad? Sí. Estaba con nosotros una embarazadita no vidente. Sí. Que hace más citas. Entonces, se acerca a Irene y le dice, bueno, yo hace unos días tuve que comprar nuevecientos galletitas con brownie y con chocolate. Sí. Porque vimos que los chicos estaban medio desmotivados, entonces le dimos un súper desayuno. O sea, imagínate que la empresa diga, es así, ¿no? Así mismo. Así, ¿verdad? O sea, vos llegás a tu casa, ¿verdad? Lo mejor cargado de todo. Sí. De los problemas del día a día, ¿verdad? Sí, señor. Llegás a tu trabajo y en tu trabajo encontrás. Ya te mimo. Un chocolate, un cappuccino con un buen día, de verdad. Con un con una manzana, con una fruta, o sea, y vos decís, gracias Dios, porque estoy trabajando en este buen lugar. Sí, hablando también de la tasa de desempleo bastante alta que está todavía ahí, la gente todavía no puede encontrar empleo, muchos que estaban capacitándose para un futuro empleo, tuvieron que parar totalmente con la pandemia, esta es la oportunidad. Irene, si hablamos de estos beneficios, porque también Enrique nos contaba, pago de gimnasio, de por ahí el almuerzo también. Sí. Hablaba también de un seguro médico que es bastante importante. Tenemos un seguro médico privado. Sí. Corporativo, con alta complejidad, y aparte seguro de vida para cada colaborador del grupo. Qué lindo, ¿verdad? Qué importante. Hablemos ahora de las vacancias que tenés. Tenés cajero, cajera. Cajeros, para todo el país, y eso sí voy a compartir a través del Twitter de Enrique. Sí. Y el call center, que es para la zona de Asunción y Gran Asunción, central incluso. Y tenés también vacancias de informática, ¿verdad? Mira, tengo varias vacancias para la empresa Fintech Innovación, que son para BI, que son administradores de base de datos, y desarrolladores junior y senior. O sea, que todos los que estén escuchando que manejen ciertos lenguajes de desarrollo, pueden enviar su currículum a los números que pasamos, y también a un correo que les voy a dejar, hay muchas vacancias en las empresas. O sea, que gracias a Dios, hay una reactivación positiva, y se están moviendo las cosas. Totalmente. Irene, si hablamos de la edad comprendida para estos puestos, ¿de qué año que hay? Bueno, te comento que nosotros estamos ahora, tenemos una población de cuatrocientas veinte personas. Sí. En la, en las empresas, y el sesenta y un por ciento son menores a treinta años. Ah, mira. O sea, que es mucho primer empleo, que es lo que más cuesta, gracias, Irene, por eso. O sea, que no tenemos problema tampoco en formar, le llamamos como escuelitas. Sí. Sí. La gente que entra, tiene interés en ciertas cosas, y le vamos formando. Qué lindo. Eh, para nosotros es muy importante el talento joven, porque son gente que tienen mucha creatividad, innovación, y tratamos de enfocarnos en eso. Y, eh, también, como te estaba comentando antes, eh, tenemos, eh, una población femenina, de cincuenta y cuatro por ciento, también, dentro de la organización. Qué lindo, ¿verdad? Una cosa bastante alta. Qué bueno. Ayudan a disminuir la, la diferencia de género, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, la brecha de género. Y da gusto, Andrea, no podemos hacer otra cosa que felicitarle, decirle a la gente con gusto, postúlense, por favor, Irene, querida. Sí. Decinos dónde se postulan, además de que salga ya en el Zócalo. Sí. Contalo vos, para la gente que está escuchando la radio, ¿dónde se postulan? En el número de teléfono que, que ya publicamos, que es el WhatsApp de la gente de selección de talentos. Sí. Y en talentohumano, arroba, vintage, inversiones, punto, con, punto, pi. Excelente, y contanos el número, porque hay gente que está escuchando por la radio. En el 0994 537 657. Así mismo, 0994 537 657, te repito, para que vos puedas anotar, te puedas postular, este es tu momento, imagínate todo lo que estabas buscando, porque seguro que saliste de ese lugar, o te sacaron de ese lugar, de donde ya querías luego salir, no te trataban bien, había mala onda, pero imagínate que en un equipo donde uno se siente tan motivado, tan mimado, obviamente que vas a querer mojar la camiseta, tanto en esos momentos donde se necesita un poco más, y en el día a día, así que qué linda forma, Irene, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Por tu tiempo en esta mañana de sábado, estoy segura que mucha gente se va a estar comunicando, va a estar participando y postulándose, y qué lindo también por tu empresa, ¿Verdad? Un dos mil ointiuno. Gracias. Gracias. Y como decía Enrique, Irene, cuando hablaba de si se necesitan estos puestos, es porque se reactivó la cuestión. Ah, sí. Eso es lo lindo, estamos para adelante, y qué lindo poder ser parte de una gran empresa como es Fintech Inversiones. Así que felicitaciones, Irene. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Yo soy el agradecido, y bueno.